Saludos apreciables seguidores y amigos, aquí estoy, listo para embarcarme en un emocionante viaje. A medida que el cielo comienza a iluminarse con los primeros destellos del amanecer, esta travesía nos llevará a través de varios cantones y caseríos en el departamento de la unión en El Salvador. Esta odisea será registrada en una serie de videos capturados con mi dron, así que estén atentos a las actualizaciones en mi canal. Estoy emocionado ante la perspectiva de un día repleto de aventuras y descubrimientos y me complace tener la oportunidad de compartir cada momento, cada hallazgo con todos ustedes mis queridos seguidores. Comenzamos nuestra jornada en el Cantón El Gavilán. Desde el primer instante quedé cautivado por la belleza única de este lugar. Cada esquina parecía contar su propia historia y las calles empedradas se desplegaban ante mí como las páginas de un libro antiguo. La genuina hospitalidad de sus habitantes hizo aún más rica la experiencia. Me impresionó encontrar una comunidad tan unida y acogedora, donde todos se conocían y se ayudaban entre sí. Las casas coloridas y cálidas, muchas de ellas con jardines florecientes, aportaban vida y color al paisaje. Este cantón es una verdadera muestra de la vida rural salvadoreña, donde las tradiciones y costumbres se mantienen intactas. Vamos a echar un vistazo más de cerca al Cantón El Gavilán. Desde El Gavilán, mi aventura me llevó a El Jícaro, otro fascinante cantón en la Unión. Este lugar es famoso por su exuberante paisaje que se extiende hacia el Golfo de Fonseca, donde la vegetación forma un manto verde que cubre colinas y valles. Aquí, el aire huele a tierra y naturaleza, fresco por los árboles y dulce por las frutas tropicales. Tuve la oportunidad de probar algunas de estas delicias locales y apreciar la cultura y tradiciones de sus gentes, que se esfuerzan por mantener vivas las prácticas y costumbres de sus ancestros. Sigamos explorando la belleza del Cantón El Jícaro. El Jícaro El Jícaro destino en nuestra ruta es Desvío Los Mangos en el Cantón Sirama. Este lugar es conocido por sus extensos cultivos de mango que le otorgan su nombre. Los árboles de mango se alzan hacia el cielo, sus ramas llenas de frutas maduras listas para ser cosechadas. Tuve la fortuna de llegar justo en la temporada de cosecha y pude presenciar cómo los habitantes locales trabajan en los campos con habilidad y dedicación. El dulce aroma de los mangos maduros impregna el aire, recordándonos la maravilla de la naturaleza. Ahora también se dedican al cultivo de la sandía, otra delicia local. Sigamos explorando este hermoso lugar, el cual posee un importante cruce que nos lleva hacia el centro de la Unión y hacia la frontera con Honduras en el Amatillo. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro recorrido continúa y el siguiente destino es el Cacerío La Cañada, situado en el Cantón Piedras Blancas. Este lugar es un auténtico paraíso donde montañas y ríos se fusionan para crear un panorama impresionante. En este sitio, decidí tomar un descanso a la sombra de un árbol, aprovechando el momento para disfrutar del entorno. Aquí, el trabajo que realizo no solo me permite explorar, sino también compartir con ustedes la belleza de estos lugares. La gente local, con su cordialidad, enriqueció mi visita al compartir historias y leyendas sobre el cacerío. Sus palabras me transportaban a un pasado distante, cuando este lugar era solo un pequeño asentamiento, permitiéndome entender cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Con estas experiencias, estas narraciones y las maravillosas imágenes que capturamos, concluimos este video recorriendo estos lugares repletos de riqueza natural y cultura. Cada uno de estos cantones y caceríos me enseñó algo valioso y profundo acerca de la vida en el Departamento de la Unión, ampliando mi conocimiento por este rincón de El Salvador. Las curiosidades me impulsan a seguir explorando, convencido que cada camino, cada sendero, esconde historias y paisajes aún por descubrir. Estén atentos a mi canal porque este viaje está lejos de terminar. Me siento enormemente agradecido por poder vivir estas experiencias y aún más por poder compartirla con todos ustedes. Quisiera expresar mi más sincera gratitud a aquellos que han brindado su apoyo a través de PayPal y otros medios que siempre menciono en la descripción de mis videos. Su apoyo no solo me permite continuar explorando y compartiendo, sino que también fortalecen la conexión que siento con cada uno de ustedes. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es un recordatorio de que este viaje no lo estoy realizando solo. Invito a aquellos que han visitado estos cantones y caserillos a compartir sus experiencias y anécdotas. Cada lugar tiene innumerables historias por contar y cada visitante aporta una perspectiva única. Compartir estas experiencias nos permiten apreciar aún más la riqueza y la diversidad de nuestros paisajes y culturas. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes cada momento, cada descubrimiento. Me despido por ahora, pero estoy ansioso por reunirme con ustedes en el próximo video. Hasta entonces, les envío un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. Hasta la próxima amigos.